Cuando entiendes que no es no, cuando escuchas las voces de las mujeres de tu equipo, cuando no haces comentarios de los cuerpos de las demás personas, estás promoviendo una cultura libre de violencias de género. Las violencias basadas en género son aquellas que se producen de manera intencional sobre una persona en razón de su género, es decir, obedeciendo las construcciones sociales y culturales que fundamentan los roles y estereotipos que soportan sistemas determinados de poder. Por ello, desde CONFAMA decimos Yo Decido, y con nuestro protocolo para la atención de violencias basadas en género, buscamos inspirar a nuestra comunidad haciendo un llamado a la conciencia y generando una hoja de ruta para prevenir, atender y acompañar toda situación que vulnere la integridad de las personas. Hoy nos comprometemos a privilegiar el cuidado, a promover y garantizar, desde la prevención y la pedagogía, entornos seguros para todas las personas. Yo decido reconocer, reparar y no repetir la cultura de violencia.